¿Qué onda? Soy Luis de Academia Font y ahora les voy a enseñar a tocar la de la canción de Billie Jean de Michael Jackson. La intro y el verso empiezan así... ...y así te sigues. Este riff es muy sencillo, es más o menos como para hacer un ejercicio para dedos, ¿no? Para que desarrolles más agilidad en la mano izquierda, porque la mano derecha no tiene ningún problema en esta canción. Entonces, lo que estoy haciendo es empezar en el traste cuatro de la segunda cuerda, me paso a la tercera cuerda del cuarto traste, después al traste dos de la tercera, al cuatro, al dos, al cuatro, al dos, al cuatro, al dos, al cuatro. Entonces, ahí está la tablatura por si tuvieron dudas para cualquier cosa. Entonces, lo vamos a hacer lento, es... A partir de ahí se vuelve a repetir... Ahí vuelve a empezar... Después, hay una parte en donde cambia, que haces lo mismo, nomás que le metes una nota menos. Lo voy a tocar... Es lo mismo... Cuatro, cuatro, dos, cuatro... Y después... Cuatro, dos, cuatro... Lo voy a tocar los dos groups juntos para que ya lo entiendan mejor. Ahí va el otro. Dos veces y luego vuelves al principio. Entonces, eso es intro, verso y la parte que tocamos aquí abajo sería como el precoro. Lo voy. ¡No! Lo voy. Lo voy. H Ahora para el coro nos vamos a ir a Re Que es la tercera cuerda del quinto traste Empezamos con el meñique, también ahí está la partitura Empezamos Re y después nos vamos a ir a Fa sostenido Nos vamos a acercar desde el Mi hasta el Fa sostenido Lo voy a tocar para que lo entiendan mejor Se repite tres veces Luego de ahí viene el cambio, pero primero les voy a explicar lo que estoy haciendo Empezamos en Re Y después hacemos esto Lo que estoy haciendo es en el traste dos de la segunda cuerda Que es Mi, irme hasta Fa sostenido Pasando por Fa Mi, Fa, Fa sostenido Y luego la octava que es en el traste dos de la cuarta cuerda Entonces voy a tocar esto tres veces Y después la salida para regresar al verso Ahí viene el cambio Do sostenido Es en el cuarto traste de la tercera cuerda De ahí vamos a caer a Fa Y vamos a volver a empezar ¡Gracias! Entonces, pues esa es la canción Está muy fácil, ahí está la tablatura Tenemos la partitura también Por si la quieren, ahí pídenla Y es todo Si tienen dudas, comentarios Lo que quieran, todos los leemos Si les gustó el video denle like Si no les gustó denle like también ¿Por qué no? Y pues rólenlo ahí a sus amigos Y ya Es todo, sobres ¡Gracias!